Música Hablemos de este tema, ¿cómo surgió esta colaboración con Mark? ¿Y cuál fue la reacción en el primer momento que llegó esta noticia de esta posible colaboración de ustedes dos? Bueno, me... Me habló directamente Mark, tenemos los contactos, los conozco desde hace muchos años, nos llevamos como colegas desde hace muchos años, tenemos la misma edad, nacimos en el mismo año, empezamos en el mismo año de la carrera, tenemos muchas historias, en premiaciones, en diferentes reconocimientos en el camino, llevamos treinta y tantos años haciendo lo mismo, cada quien por su lado, entonces, lo conozco desde hace tiempo, lo quiero, lo respeto, lo admiro. Y luego con el calorcito, en ocasión, ya me metí, claro, claro, sabrosa, lo me he dado de paso. Es que no entraron ustedes conmigo ahorita al camión, pero yo conozco a Mark desde que empezó su carrera, porque lo estábamos empezando igual, tiene mi misma edad, pasamos de 1968, los dos. ¿Qué pasó, gordo? ¿No? ¿No? Buen día. Carlos es el que siempre hace todos los videos de Mark. ¿Cómo estás, Carlos? ¿Cómo te va? ¿Todo bien? Vamos a empezar con un performance de los dos, mariachi, después hacemos sencillo, sencillo, después hacemos el segundo de los dos juntos y ya está. Sí, pero no es tan bonito, claro, la canción está caro, está bella, y que inesperado, así, totalmente, grande e inesperado. ¿Quieres el charro? Sí, lo sé, lo sé. Quieres el charro. ¡Vámonos! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! Si, si quieres usar un charro... No, hermano, no estoy aquí todavía, no estoy ahí. No, gracias. No, adiós. ¡Muy bien! Gracias por ver el chico. ¡Vamos, gracias! ¡Gracias! ¡Mucho gusto! ¿Verdad mundo, papito? ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Qué curioso es la vida, hermano! ¿Verdad, bro? We've known each other for so many years. We were born in the same freaking year. He's a month. We thought that was two days ago. Mine is a month from now. Same age, 68. Wow. They don't make them like us anymore, bro. They don't make them like us anymore. And you know what? We started our career, like, almost at the same time. At the same time? Yeah. We're always bumping to each other at the awards. The last time was in Las Vegas. That was just the last time. You know, the first time. Right, right, right. We were f***ing newbies. That's it. We have more balls than the cents. Yes. Have you ever heard that story? So, Henry Cardenas starting as a promoter. Uh-huh. I had an apartment in the Bronx. Up and coming artist. And I rented him a room for 40 bucks. So, we were roommates. I said, where are you from? I'm Colombia. I said, what are you doing in the Bronx? I said, Norman, I'm a promoter. He goes, look, I can give you 40 bucks. The apartment and the room because I'm sitting up at the Kingsbridge Armory. And it's him and his kids and the whole thing. I see the rodeo in the Bronx. He goes, yeah. I was like, wow. I remember that. So, he gave me a job selling tickets at the front of the... That's a beautiful story. And people would come. I'm going, Henry, you're selling tickets, bro. Like, for the movie. I go, oh, okay. Here's your change. I'm like, selling tickets for your dad's concert. That's how I started with Henry. That's a crazy story, though. That's a crazy story. I used to sell tickets for your dad and you guys. And then you would come out and... I remember that year. Yeah. Yeah. I was working the door, bro. He was young. He was like 17, right? He was 17. I was your age. Yeah, yeah, yeah. Whatever year that was. Yeah. We were the same age. But then I'll tell you something. Passes the time, and you become a whole reality within the Salsa. And we award Selena, you and me, in a place. Oh, shit. Me, as a Mexican region, Selena, as a Texana, and you, as a Texana. Right, right. A revelation. Yeah, yeah, yeah. That's freaking crazy. I actually do promotion with Selena. We all started at the same time. Yeah, yeah. You guys are like a Maddy Puppies. Maddy Puppies. Y cuando me llama, les voy a ser muy sincero, yo pensé que quería cantar con mi hija porque en este momento mi hija está en un momento para la redundancia muy importante de su carrera y es una niña de 19 años que todo el mundo conoce y que es la que canta la música americana que más conoce. Digamos, Marc me está hablando seguramente para eso, ¿no? Soy manager de mi hija también, soy co-manager de mi hija, digamos, perfecto, cualquier canción sería, hasta me puse a pensar, casi un día de cantar y yo todo, ¿sabes? Para qué me estar hablando Marc, ¿qué canción será con él? Y cuando le hablo me dice, no, es contigo, ¿no? Y yo, ah, no, ok, perfecto. Y me emocionó, me emocionó porque yo siempre he sido un admirador de la voz de Marc, creo que tiene un extraordinario rango. Y como decimos en México, yo no canto para rancheros, o sea, yo también tengo un buen rango y cantar una canción con alguien que puede hacer cosas, pues no es normal para mí. Entonces me emocionó. Sí, 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 sí. La sacaron todas, claro. ¿Qué tengo? Tengo una de 30. Tienes. Sí, pero. Yo tengo un 32-year-old, un 29-year-old, un 22-year-old, un 20, mi amigo es un 15, y no lo quiero decir. Así que tú conozcías cada uno. Es worth having, ¿no? Sí. Bueno, congratulations on your daughter, y, um... Gracias, man. Yo te digo esto porque en el barrio de la empresa, yo soy un hombre. Y es tan hermoso. La gente tiene la clase y la gente tiene la cultura. Es tan hermosa. ¡Bravo, Ale! Me encanta. Es muy caro de mirar. Es muy caro. ¡Ah, qué bien! ¡Bravo, Ale! Vamos a hacer otros. ¿Por qué? Ahorita, una vez y ahora. Y dije, perfecto, te mando varias canciones. Tengo varias canciones que acabo de escribir que me encantan para tu voz. Me dice, viene mi disco, es un dueto. Y dijo, wow, tengo muchas que te pueden mostrar. Me emocioné inmediatamente. Dice, no, pero tengo una yo que quiero que tú escuches. Y le soy sincero, yo como productor, como buen productor, pues lo oí eso que me dijo, pero medio lo deseché. Porque si yo soy productor, pues yo soy el que le tengo que proponer al artista las canciones. No al revés, no el artista va a proponer. ¡Ja, ja! Pero en este caso, Mark también es productor. Y también escoge sus canciones y también hace sus arreglos algunas veces. Dice, cómo quiere que vaya y todo, pero yo no sabía tanto. Y me manda la canción. Y yo le mando canciones también. Y le gustan las canciones que yo le mando, pero me dice de la manera... Es un tipo que tiene ese don de gente, ¿no? Que le pases con él y quiere que te la pases con él. No te hace sentir mal de ninguna manera, ¿no? Entonces yo le mando canciones y no sabía cómo decirme. Ahora lo entiendo. Que pues no, él quería grabar las que él vendió, ¿no? Las que yo le estaba poniendo. Dice, mira Pepe, están muy bonitas. La verdad que esta sobre todo, por el coro, por acá y allá. Y yo, que llevo tantos años en el ojo desigual que él, me dije, me está dorando la píldora. Me está queriendo hacer sentir bien cuando no va a grabar ninguna de esas. Dije, ok, perfecto. Dime tu canción. ¿Qué onda con tu canción? Dice, no, es que esta me llega por esto, me llega por esto, me llega por aquello. Le dije, no digas más. Esa es la que tenemos que hacer. Entonces inmediatamente le hice un arreglo junto con un amigo. Pero se me vino así como un download el arreglo, porque le entendí inmediatamente que era lo que quería hacer. Quería hacer una canción tradicional mexicana 100% que respetara la esencia del mariachi. Y que fuera prueba de fuego en ese sentido. O sea, de que no hubiera de que, ah, eso no es mariachi. Ah, no. Le hice la canción más mariachi de todos los mariachis mariacheños del mundo mariachial que pueda haber en el mundo. Ok, entonces es lo más auténtico, porque así me lo pidió. Y me encantó. Yo que me di contentar música ranchera. Se me hizo demasiado tradicional lo que le hice. ¿A ver quién dice eso? Wow. Miren, 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 miren. No, no me faltan mucho como que después. Ah. ¿Vamos a poco de abajo? ¿Vamos a poco de abajo? ¿Ven, George? Ahí, ahí. Ahí. Ahí, ahí. Ahí, ahí, ahí. Estoy muy hodido. No, no, ¿Venos? Ah. Cuando las nachas se ponen calientes, hay que tener mucho cuidado. Ay Dios, se nos soltó un camacero. Pepe, déjame ponerles una bolsa. No me espero. ¿Sí? Sí, no, sí, no se me... Mira, ¿cuánto unas o menos? Sí, sí. Sí. Yo ya no estoy produciendo a mucha gente. La verdad que al principio de mi carrera era lo que más quería, como validarme como músico, como reglista, como productor, como compositor. En ese momento ya no me importa mucho. Realmente no lo hago porque es mucho trabajo. Para quien lo hago es para mí y para mi familia, nada más. La verdad que es verdaderamente un trabajo fuerte los que no hacen lo que hacemos. No lo entienden. Ay, yo soy música y ya. Pero no, es un gran compromiso. Y más si te habla alguien como Mark Antony. Un gran compromiso. Pero acepté precisamente porque ese fue el reto precisamente. Ese fue el más grande reto. El echarme para atrás con algo que ya había quedado pormigo mismo. Es decir, ya no voy a hacer música para nadie más. Ese fue un verdadero reto. El decir, ok, vamos a hacer la música para Mark como si me la estuviera haciendo para mí. 100%. Y me regresó Mark el gusto por producir. Me lo regresó completamente. Y es algo que yo creo que está empezando algo muy grande entre este hombre y yo. Sinceramente creo que el encontrarnos con tantas cosas en común es difícil en estos tiempos. Y, ok, tiene las cosas en común, pero aparte hay una vibración, hay una energía en común también. No sé por qué no lo habíamos hecho antes y yo tengo mil ideas para hacerle a Mark ahora. Y resulta que él también a mí. Entonces, bueno, pues a lo mejor vamos a hacer cosas interesantes para los fans. Los dichos son maravillosos. Hay un dicho latinoamericano por ahí que no sé de qué país venga, pero dice, cuando te toca, aunque te quites. Cuando no te toca, aunque te pongas. Y esto que está sucediendo con Mark y conmigo no está en manos ni de su equipo, ni de mi equipo, ni de él, ni en las mías. Está en manos del destino. Está en manos de lo que tenía que pasar. Y cuando eso sucede, no más hay que dejarse querer. Tanto él como yo nos estamos dejando querer. Estamos fluyendo con lo que pase. No tenemos el, esto tiene que pasar. Esto va a pasar con nosotros juntos, ¿no? Somos dos tipos de 55 años los dos. Hemos vivido todo y hemos ganado todo. Y no lo digo desde un punto de vista egoico ni presuncioso. Entonces, encontrarme con alguien que tenga esas características y que sea tan artista, es como un respiro de aire fresco. La verdad, para mí como productor, varias veces he querido tirar la toalla. Que en serio, nadie está comprometido. Muy poca gente está comprometido con la música de la manera que yo lo estoy o de la manera que está mal. Muy poca gente. Entonces, trabajar con él, wow, pues es como recordarme que no estoy loco, uno. Dos, que habemos muchos locos si es que estuviera. Y tres, que es un agazajo hacer música con gente que sí es músico, que sí es artista. Es una maravilla. Ojalá que hagamos más cosas juntos porque creo que quien más va a salir ganando son ustedes. Un saludo. ¡Hazgo, Weedoo! ¡Bien! ¡Bien! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!